La Secretaría de Salud del Cesar, en su más reciente reporte de la ocupación de las unidades de cuidados intensivos, declaró la alerta naranja, tras superar el 50% de ocupación para la atención de pacientes con COVID-19. Queremos dar a nuestra gente un informe del porcentaje de ocupación de las camas de cuidados intensivos en pacientes COVID en el departamento del Cesar. Y es así como en nuestra red pública y privada hoy tenemos 81 pacientes hospitalizados. De los cuales 27 corresponden a casos COVID positivos y 54 corresponden a casos sospechosos para COVID-19. De esa totalidad nos queda una disponibilidad de cuidados intensivos de 55 camas, lo cual correspondería a un porcentaje de ocupación del 59.5%, lo cual pone al departamento del Cesar en alerta naranja. Al momento la ocupación en las UCI en Cesar es del 59.5%, es decir que al día de hoy solo hay 55 camas disponibles para atender pacientes críticos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti, domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos, 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 212-7117. Gracias.